Continuamos con la pupuseada, le vamos a ayudar a Anderson a grabar ahí porque con la pupuseada mire No me aguanto a comer ya con ese olor a pupusa Con ese curtido que preparó tu mamá ahí Como son de cuajada por eso no se le sale, cuando es que sigue así quedan bien soleaditos Ah que se le sale por los lados Miren y ese quesillo que se le sale así por los lados es rico, a mi me gusta Como queda así como quemadito Van ahorita a servir las primeras pupusas, vale esperen Van a servir las primeras Miren el curtido para los que no habían visto en el video anterior Se los vamos a mostrar hoy Miren ve, esta se me cae porque esta cumbita es bien chiquita pero cuando digan agarrarla se va a vaciar La van a vaciar harto, van ahorita a darle a Dani porque Cebolla es la río, es chiquita Hoy no hicimos salsa solo así Miren ¿Quieres más coliflor? No, si esta bien ya Esto es una tortilla, yo no sé que Jonathan quiere ser un mamá jodido Miren como le... Que ricura Se abrió una gaza para... De cuales le dio Rosita Dani De cuajada nomás, es que las picantes esas de veres que yo creo que Dani no se las come Estas son de cuajada, amasada, de terrón Cuajada de terrón Ahí está miren Ahí está la cuajada, miren como un mella Vamos a ver aquí hay más, miren ve Hay los que quieran unos de jalapeño Levanten la mano, avísenos para que así Rosita dice que se las bechar A según le pidan los... a según le dan los pedidos, según le dan los pedidos así Que galán que era Que vinieran a comer pupuza los amigos Si hombre pupuza Ah te voy a dejar una tortilla entonces para que Es que se quiere todo el mamá jodido Aquí en el rinconcito El Salvador UHD Estamos... La cocina del rincón La cocina del rinconcito Porque es un rinconcito, pica jalapeño ¿Aquí hay rinconcito, le dan el chazo de frijol? Hoy se me puso un rinconcito Hoy los cocí también Es que yo viera como me hacen falta a ustedes Es que como que me dejaron acostumbrada Ah, verdad Sí, pero Pues aquí le vamos a ayudar ahorita Solo díganos Frijolitos, miren Frijolitos también, frijolitos en sopa Ahí en esa cumbita los va a agarrar Dani Puras tortillas, quedan nada de aceitosa Mira que acequitas, nada de aceite, miren Y ahí se le ve el jalapeño a esa Sí, ahí se le... ¿Qué? ¡Anderho! ¿Ya están los jalapeños? A Anderho le gustan los de jalapeños Y voy a preguntar cuáles vas a comer Yo quiero las normales de jalapeños Jonathan es algo malo para el chile Ya, de arroz para el chile Sí, pero es mejor que el chile mucho es malo Mucho es dañido Agradeciéndole ahí Pedro a la esposa de nuestro hermano René González Que me envió ahí uno Sí, a la hermana Griselda Unos dulces picositas y un bote de chile Sí, ustedes, esos dulces para nosotros Son nuevos, Rosita Pero estaban ricos porque unos eran como de pulpa de tamarindo De tamarindo, sí, que rico Sí Y este... Y eran picositos, vea Sí Y esos de pulpa de tamarindo eran como aciditos Como aciditos Con chile, bien rico Bien rico Yo te que gracias, hermana Griselda Y ahí a nuestro hermano René González también Por haberlos traído esos bonitos Sí, saludos para ellos ahí Y a todos los que siempre ven nuestro humilde video Bendiciones para todos y... Aquí están las pupusitas, miren Estas tortillas me van quedando algo jaladas Porque como esta masa la dejo aguada para las pupusas Es necesario dejarlas así algo aguaditas, Rosita Sí Y ya para tortillas las hago yo más duritas Pupusas calientitas Y de cuajadas, amigo De cuajaditas Y está donde encuentra la libra aquí Mire, ya se puso cara, vea Como ya viene el verano Habíamos entrado muy bien el verano Pero ya estaba así Sí, como ya viene el verano Ya los que tienen ganado y ordeñan Ya cuando esté en el verano Van a bajar a como 3 Sí, le suben rápido Dejando de... la lluvia, vea Dejando de caer lluvia O sea, siguiéndose el invierno y entrando el verano Sí Se va arriba la cuajada Pero esto sí les cuesta Sí les cuesta Porque mire, eso de lidiar con vacas cuando trae el verano Eso es... Sí, cuesta Es bien costoso No, es que hay que estarles moliendo zacate Echarles miel, dicen Sí Y estarlas comidiando Que hasta la leche viene tarde Estarlas comidiando Sí, Rosita, es cierto Y hablando de zacate Hay que ir a cortar la hoja nosotros de la milpa también, verdad Sí, vamos a... Para ir ustedes, yo me voy a llevar la comida Vamos a ir a cortarla con los muchachos la hoja Le vamos a sacar el maíz Vamos a tapizcarlo Y después vamos a... A cortar la hoja para amarrarla Para dársela a las vacas ahí Vamos a ver si se la... Se la damos a... Nosotros no tenemos vacas Sí, ellas tienen... Ellos tienen vaquitas allá Cuando vamos a hacer... Las vacas son caras Nosotros empezábamos en un momento a comprar una Pero... Las que dicen que se ordeñan, Pedro, dos veces al día Que son lecheras Dicen que valen como mil cuatrocientas Sí, son caras Pero sí son buenas Dicen que son baldadas Sí, esas las ordeñan en la mañana Las están ordeñando a las cinco de la mañana Y a las dos o a las tres Le está sacando otro poco Sí... A las dos de la tarde O a las tres de la tarde Le está sacando otro poco de leche Esa vacas chiquita Dicen que son buenas también Sí, es cierto Pero... Nosotros vamos a ir a cortar la hoja Le vamos a llevar a la semana La semana tiene tres vaquitas allá Que son las que ella ordeña Ahí le vamos a llevar Le vamos a llevar el pasto Porque hasta el pasto se pone caro en el verano Sí, es cierto Bien, así es de que entonces vamos a esperar Que Rosita siga haciendo otras pupusas más ahí Y que empiece a servirnos otras pupusitas ricas ahí Así es de que... La tortilla me va quedando Me va quedando igual a la tortilla Ya regresamos ¿Sí? Y Jonathan ya quiere las de él también ¿Vaya Jonathan? El mamazón El mamazón La piedra es donde está de cuajada No está manida No está manida No está manida Así cerosita Así como enterosa Miren Para aprovechar lo que queda ahí en la piedra Vaya estuvo Si no quiere más va porque hay bastante cuajada Mulela y hacerla así ¿Qué pues? Que no la borre Ahí está quedando miren Limpiando, aprovechando que no se desperdiceye nada va Jonathan Nada, todo ha borrado Ahí está miren haciendo, ese es el mamazón miren De las tortillas Se revuelca como decimos nosotros salvadoreños Allí miren la... Limpiando la piedra y queda ahí en la tortilla Esa tortilla queda con sabor a cuajadita molida Mamazón Ese es el famoso mamazón Mamazón Ahí está miren Si Si Y ya después Ahí está se lava la piedra para que quede limpita Ahorita van a servirle las Las de jalapeño Las especiales para Anderson Las de Jalapeño dice Anderson Esas me gustan Jalapeño aquí va a decir Jalapeño Ya son las preferidas de Anderson Las vamos a abrir para que vean Ahí están miren Como que es loroco se vea Si Ese es el jalapeño Son buenas de loroco también las cupúas Si Pero ahí está bien está Más Coliflor eso ¿Qué eres Anderson? Si ¿Quién va a querer eso o la cosa? Rico ese curtidito Rojita Y el vinagre que lleva es de ese vinagre De ese rosadito Que vende Si Que rico Vayan de sentarte ahí Hola salsita falta pero vamos a ir Miren Anderson aquí va Ahorita Va Anderson dice que Va a disfrutar aquí sentadito Y Anderson está con el Y Jonathan con el mamazón Ya lo vamos a sentar a la par de Anderson Allí en la mesa te hubieras sentado Te hubieras sentado en la silla Para que hubieras comido en la mesa Ah pues ahí también Mira Ahí está el mamazo Ahí está el mamazo Queda con olor a Cuajada A cuajadita Bueno y es que hizo tortillas también Sí Hizo tortillas Le hizo pupusas Mira las largas Ahí están las pupusas Que bendición miren Es como dicen Que encajita No se aguanta hambre En que sea con cuajada En que sea pupusas de cuajada Así hacen verdad Sí En casita uno No aguanta hambre Teniendo ahí masita Rosita y un terrocito de cuajada Ahí va Sí Así es de que Vamos a disfrutar Ya las ¿Les acopte? Sí Ya Sáqueme una Para sentarme ahí con Anderson A disfrutarla Sí Este Vamos a Sí Sáqueme una Sáqueme una Por favor Sí Esta Sáqueme una Sáqueme una Sáqueme una No hay torpeada Debo usar esta que es en la pedaz No veas picantes son ricas, y las picantes son ricas. Aquí mi papi ha sido uno de los primeros macizos para el chile. Así un poquito. No veas está rico, vamos a sentarnos a comer ahí. Mientras tanto nos vamos a ir despidiendo ya, familia, para sentarnos. A comer. Jonathan le recuerda la adivinanza, dice. No se va a olvidar de repetírsela otra vez, Jonathan. Es alto, alto como un pino pesa menos que un comino. Alto, alto como un pino pesa menos que un comino. Jonathan les deja esa tarea, a ver quién le conté. Bien, familia, así es de que nos vamos a ir despidiendo. Gracias a nuestros amigos por habernos acompañado. Y les invitamos que siempre vean nuestros videos. Y que vengan a comer pupusitas. De cuajadas. De cuajadas. Con jalapeño, miren. Jalapeño. Ahí está, miren. Pupusas. Hasta tostaditas, Rosita. Se ven. Así es que gracias. Buenos días. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Y será hasta la próxima. Cuídense. Y que la presencia del Todopoderoso esté siempre con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.